de guionistas. Y es que el guión es... forma parte, forma parte, es una parte fundamental para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Y los finalistas de los premios Siris al Mejor Guión 2013 son...? Ahí los tenemos. Los últimos meses habían sido los más... Equipo de guión de Cuéntame Cómo Pasó. La 1 de Televisión Española. Equipo de guión de El Intermedio. La Sexta. Equipo de guión de Isabel. La 1 de Televisión Española. A ver... ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¡Oh, eh! ¡Qué lees gente! Sí. ¡El Intermedio! Alberto González, Miguel Hernández, Eduardo García Ello, Raúl Navarro, Diego Salcedo, Óscar Benítez... Así ya se puede. ¿Cuántos son? Luis Miguel Pérez, Manuel Gás, Raquel Aro, Irene Varela, Jai Zanuevo, Olaya Granja, David Navas... ¡Y Miguel Esteban, la Sexta! ¿A quién tengo que entregárselo así por protocolo? ¡A ti! Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Academia. Queremos dedicar este premio a Globo Media, a La Sexta, a Antena 3 y a todo el equipo del Intermedio, a las estrellas, a producción, realización, edición y especialmente a redacción. Perdonad que utilice una chuleta, pero es que a nosotros nos pasa como a Wyoming. Si no leemos las cosas en un papel, no sabemos qué decir. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar otro premio, vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes del UHF? ¿Se acuerdan del UHF?